En aquellos tiempos, Nicolás, el ministro de Economía era el actual miembro novísimo del BCR, el señor Carlos Oliva, que también debería estar ya informando. Esta póliza cubre 200 millones de dólares. ¿Qué es el seguro catastrófico? Hacen un convenio entre los cuatro, de los cuatro comprar seguros porque les salía más económico. Y en Perú le tocó el seguro, hay una norma legal en el peruano, un decreto supremo 009-2018-EF, donde se emite este cat bond desde febrero del 2018 a febrero del 2021. Y el compromiso de la Alianza del Pacífico era renovar estos seguros. Entonces, preguntamos directamente a la administración anterior, el señor Sagasti, si renovó la póliza. En aquellos tiempos, Nicolás, el ministro de Economía era el actual miembro novísimo del BCR, el señor Carlos Oliva, que también debería estar ya informando. Esta póliza cubre 200 millones de dólares. Y anteriormente, Nicolás, recuerda en tu programa, cuando hubo el terremoto de Iquitos, nosotros reclamamos en exitosa que se active la póliza. Porque Oliva, cuando era ministro, dijo, no se preocupen, tenemos recursos para reparar todos los daños materiales. Pero no, señor, no debía emperar los recursos del Perú. Debía activar la póliza de seguros. Y tengo entendido, aunque no lo transparentaron, que activaron la póliza. Actualmente, todos los daños deben estar cubiertos hasta 200 millones de dólares. Y esto lo debe informar el actual ministro Franke. Segundo, Nicolás, muy lamentable, estas nueve cooperativas que la Superintendencia de Banca y Seguros ha intervenido, son 60 mil ahorristas que van a ver sus ahorros en cero, porque no hay un seguro de fondo de seguro de depósito. Ya hay 800 trabajadores. Entonces, va a tener que intervenir rápido la Superintendencia para tratar de vender activos y devolver en ese orden de prelación. Primero la planilla, trabajadores, después los ahorristas. Pero hay muchas preguntas que quedan flotando, ¿no? ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué se esperó que la solvencia se quede en cero? ¿Por qué no un control más estricto? Y recordemos hace unos años, y termino, Nicolás, que un grupo político, Fuerza Popular, se empeñó en que la Superintendencia no intervenga a las cooperativas. Pero la Superintendencia, en aquellos tiempos, bien en su labor, dijo, no, esto va a tener que estar bajo nuestra supervisión. En el camino se ha quedado el seguro, el fondo de depósito, que sí lo tienen las cajas y sí lo tienen los bancos. Bueno, Gabriel, tenemos varios temas pendientes. Lamentablemente, la crisis en Amazonas nos ha comido el tiempo. Te agradezco mucho, Gabriel. Gabriel, comprendo, comprendo, Nicolás. Vamos a estar... Permíteme, por favor, agradecer a la Cuerta Ferdia Internacional del Libro de Santiago, que nos ha invitado para mañana como ponentes en un tema importante sobre la longevidad. Y están muy interesados también en saber cómo se están desenvolviendo los sistemas de pensiones privados en el Perú. Así que ya iremos comentando el próximo martes los resultados de esta intervención, Nicolás. Un fuerte abrazo y hasta el sábado. Estamos en éxitos.